Muy buenas tardes, Luis. Hoy tenemos con nosotros a Luis Martínez Zama, estudió arquitectura y ha trabajado en el mundo de la arquitectura y la ingeniería durante muchos años, pero se especializó en Data Science. Ahora le vamos a preguntar cómo fue eso y de ahí pues ha derivado en la creación de una empresa que se llama, una startup que se llama Cancer Therapy, que aplica el Data Science al mundo de la oncología, ¿verdad Luis? Sí, buenas tardes. ¿Cómo fue esa entrada tuya en el mundo del Data Science? Bueno pues la verdad es que, como ya has dicho, yo soy de formación arquitecto y lo que empezamos es a investigar un poco con los datos de edificación que existen de manera masiva y de ahí pues con la universidad, en este caso Castilla-La Mancha, lanzamos los datos de la implantación de su día en la inspección de edificios, con datos de gasto, con la dominación de datos y ahí parte de todo ese interés por el gran dato. Digamos que ese interés por el Data Science derivó en una serie de proyectos de investigación relacionados con la edificación y después pues cómo ha sido el paso a la oncología, que es un mundo… Sí, bueno pues ahí… Un mundo distinto, sí. Distinto, distinto, pero en el fondo al final hemos encontrado el hueco que hacía falta. Mira, realmente es mi socio Alberto, el es oncólogo y es el que me transmite hace tres años, tres años y medio, me transmite la problemática que tienen ahora mismo los oncólogos o los investigadores en general, que bueno, en este particular en investigadores en oncología y en desarrollo de fármacos contra el cáncer, pues que es que tiene una gran cantidad de datos que son incapaces de manejar. Entonces, bueno, pues le conto un poco mi experiencia y iniciamos la colaboración con una pequeña aplicación que le permitía pues hacer esa investigación que le requería, pues que a lo mejor llevaba tres meses y lo hacíamos a un clic prácticamente. Y de ahí nace todo. Empezamos ya a desarrollar más clases, y también ya decidimos hacer este proyecto de manera más seria. O sea, tú le… digamos que le transferiste tu conocimiento de la analítica de datos para que él aplicara la investigación de fármacos contra el cáncer, ¿no? Sí, exacto, exacto. ¿Y es exactamente lo que le diste para hacerlo tan rápido? Fue una tontería. Fíjame, ellos lo que decían de alguna manera más o menos fácil, en realidad, pero se dedicaba todo el equipo a los tres meses a decidir, por ejemplo, a analizar si unos fármacos eran… la combinación de unos fármacos era viable o no viable, o también si era toxicante. Y lo que hicimos fue rápidamente analizar los datos, pasáselos con una pequeña… con una subida calculadora, le podía llamar, y le daba lo que él quería a un clic. Eligiendo él una serie de inputs, recibía ese output realmente rápido. Y luego ya, evidentemente, llevaban el salto a probarlo en laboratorio. Con lo cual eso… rápidamente vimos la aplicabilidad que tenía y que les… Digamos que ellos tienen lo que suele ser más complicado de tener, que son los datos. Ellos tienen muchos datos desestructurados, pero tienen muchos datos… Bueno, ellos… existen, realmente, en la medicina, en el campo de la borgia, sobre todo, muchísimos datos, muy desestructurados. Incluso te podría decir que los tumores ni siquiera se llaman igual en muchos sitios. Hay muchos subtítulos de todo. Y lo que hemos hecho también es estructurar esos datos, esa gran cantidad de datos que existen. Y luego, bueno, ahora mismo… la verdad es que ahora mismo, día a día, estamos incluyendo más y más variables y más y más datos, desde luego. Pero si ellos tienen muchos datos, bueno, les vamos consiguiendo más datos. O sea, esa estructuración de datos es sobre todo semántica. El conseguir que todo se llame de la misma manera, de una forma coherente… Sí, bueno… Los datos estén tabulados de una forma ordenada, organizada, ¿no? Sí, pero es verdad que semántica es muy importante porque no se llama todo igual. Es cierto, es cierto. Podríamos verlo con ese camino. Sí, sí. No obstante, sí que es verdad que están desestructurados en ese sentido, pero también desenlazados. Y tienen mucha data muy básica por un lado, que no tiene nada que ver con la data, a lo mejor, un poco más compleja de otra área. Y lo que también estamos haciendo es buscar ese nexo, ese punto. Sí, sí. Ajá. Muy bien. Y entonces, ¿todo esto tú le ayudaste sobre todo? Entiendo que en la parte más programativa, ¿no? Digámoslo así. Exacto, exacto. Sí, los peores desarrollos me los hago yo, hasta que yo creo que ya llega un punto en que todos el conocimiento buscamos ya que vamos a buscar gente más experta y que nos ayude. Y ahí es donde entra también el sábio, que es el que nos ha dado salto de verdad a la inteligencia artificial. De hecho, sabes que se dice que el 80% de las empresas que hablan de inteligencia artificial no lo usan y solo es el 20%. Bueno, nosotros ya estamos en ese 20% pequeñito que sí que está aplicando inteligencia artificial. Exacto, exacto. Gracias. Estos programas que tú de alguna manera le empezaste a enseñar para que ellos los utilizaran, entiendo que al principio empezarías con programas ya hechos, ¿no? No, no. Desarrollamos todo de cero. ¿Por qué? Porque realmente ellos no, bueno, me transmitía eso, no tienen nada que aplicar, no tienen nada que ellos les... Tienen eso, tienen mucha base de datos, mucha página web donde pueden consultar datos, es verdad, eso sí que existía y sigue existiendo. Pero no les permitía hacer la operatividad que querían, entonces empezamos en el cero. Entonces, así que es un desarrollo propio y he ido creciendo. Y bueno, de hecho, ya llevamos la sexta versión. Hemos ido cambiando bastante. Vale, entonces, ¿qué tipo de lenguaje de programación utilizáis en vuestro caso? Vale, bueno, a ver, para lo que es análisis de datos, evidentemente Python es el que estamos aplicando ahora mismo, es donde hacemos toda la caja de atrás. Y luego no, luego ya es un .net para el desarrollo web para mostrarlo al usuario final. Pero bueno, principalmente es Python y de las un poco más avanzadas de Python. Vale, TensorFlow y... Para aquel que esté un poco más metido en la tecnología que se quiera enterarse un poquito más, hacéis programas en Python que hacen análisis realmente a la medida. Es decir, son cosas muy, muy específicas. Muy, muy específicas. A ver, evidentemente lo que todo lleva es un algoritmo que le vamos introduciendo cada vez más variables. Y en este caso, la tecnología, esta ya está, cualquier persona puede utilizar. Es un poco la forma o la metodología de utilizarla a la que nosotros estamos poniendo más en valor. Estamos dando un salto a redes virtuales, por ejemplo, ahora, pero yo mismo. Es una tecnología que más o menos todo el mundo puede aplicar. Es la manera de aplicarla. Y a nivel de bases de datos, ¿qué tipo de bases de datos estáis utilizando? No, eso es normal. Bueno, las bases de datos que nos descargamos vienen en formatos inimaginables. Cada una de una manera. Entonces, lo que estamos haciendo es un SQL de normal. Es lo que las centralizamos todos. Vale. ¿No hay nadie en Colombia sin algo parecido a lo vuestro? Bueno, hay gente. Tenemos algo de competencia, poquita. A ver, sobre todo ahí está muy localizada en Estados Unidos a través de lo que sería la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de fármacos en general. Y podemos encontrar varias empresas americanas que sí que se dedican a aplicar esto. Pero tan específicas en la oncología no hemos encontrado. Hay alguna otra empresa también que aplica inteligencia viral al desarrollo de fármacos en el norte de Europa. También hemos encontrado alguna cosa, pero muy poquito. Y si bien lo que estamos viendo es que sí que hay empresas que hacen lo que queremos hacer nosotros principalmente, en otras áreas de investigación como neurociencia, por ejemplo, que sí que hemos tenido contactos ya con empresas americanas, que incluso para hacer un partner de cada uno dentro de su especialidad. Pero vamos a ver, las grandes farmacéuticas, las que normalmente desarrollan fármacos, que estos días además son muy conocidas porque sus nombres salen en los telediarios de forma habitual, incluso exagerada, ¿estás seguro que tienen equipos que hacen los datos? Sí, 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 seguro, seguro. Seguro, las grandes seguro. Pero sí que tienen todas. Sí que, sí que, bueno, pues tal vez un poco por la gente que conoce, sí que hay dos casos que sí que están aplicándolo y que están intentando aplicar. Pero es verdad que, como toda gran empresa, nuestra ventaja competitiva frente a ellos es que somos muy dinámicos y mucho más rápidos, gigantes mucho más lentos. Entonces, pero sí, sí que están aplicando. Es lógico, es lógico que lo apliquen. Bueno, de hecho lo han aplicado con el tema del COVID. Yo creo que eso es, esa tecnología existe. De hecho, nosotros estamos muy enfocados a centros de investigación y a hospitales y pequeñas biofarmacias porque es un hueco, un nicho de mercado. Es verdad que la gran farmacéutica, digamos, no puede llegar a público, es un motivo personal. Y sí, sí, es verdad. Por situar un poco al que nos pueda estar escuchando, los centros de investigación y hospitales también hacen fármacos de oncología. No, no. Bueno, centros de investigación lo que hacen es intentan, sí, sí, sí que desarrollan fármacos. Sí, 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 centros de investigación sí que los tenemos. Incluso hay nuestros clientes actuales, hay universidades, que sí que son departamentos de universidad, que sí que están estudiando e investigando sobre un cierto compuesto y que ataca a un determinado pulmón. Y que sí que es verdad que son clientes nuestros. En hospitales, a lo mejor aquí sí que hablamos de hospitales que tengan centro de investigación propio Smart City, pero los hay también, pero sí que es cierto que estamos… Y después está Biocruces, 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 sí, sí, sí. No hay. Biocruces… Ellos son clientes potenciales puestos, entiendo. Bueno, hemos intentado, hemos tenido ya varios niños con ellos para intentar, sí que, llevar un acuerdo de colaboración, por lo menos que nos entiendan a pescar la… en lo que nos podamos ayudar a nuestra aplicación. Sí, sí, con Biocruces hemos tenido varias cosas. En realidad, claro que sí, pues un claro ejemplo de un cliente posible o un usuario. ¿Y el hospital este de Donostiarra está especializado en oncología? Sí, a ver, claro, para hospitales, para hospitales también es verdad que nos, transversalmente, a la manera de usar, según han ido usando el programa, nos han dado feedback y nos han llegado a solicitar una aplicación muy directa para lo que es el hospital como tal. Que es que realmente un médico pueda saber de una manera muy rápida también cuál es el mejor trastorno posible para un determinado caso de orientación que presenta un tipo de tumor. Por ejemplo, eso sería el caso para un hospital. Pero en este caso de Donosti todavía no hemos hablado con ellos. Hemos hablado también con gente de Donosti, pero no hemos llegado a llegar a eso. De ahí, realmente se trata de tener que vuestro sistema sea capaz de aprender de varios pacientes que han sido tratados para que cuando aparece un nuevo paciente, el propio sistema haga una recomendación de tratamiento. Sería un poco ese el cambio en lo que me dices. Sí, sí. A ver, es que sí, tenemos dos grandes aplicaciones grandes. Una sería más o menos ese, sería de que nosotros intentamos predecir cuál sería el mejor tratamiento posible, intentando identificar cuál exactamente la mutación de los genes que presenta el tumor de esta persona, a la manera de que intentamos ir más a ajustar la información. Y por otra parte, estamos en el principio de la cadena, que sería el primer desarrollo, o iniciar un desarrollo de un nuevo fármaco. Estaríamos en los dos. Aunque nuestro foco lo habíamos puesto en el inicio de esa investigación para el nuevo fármaco, ya digo que transversalmente nos ha salido esta aplicación muy directa debido a la data que tenemos. Y... ¿Cuál es el contenido de los posibles aplicaciones? Vale. Bueno, eso suele pasar en todas las partes, ¿no? Uno empieza con una idea y luego el mercado le lleva a otro sitio, ¿no? Exacto, exacto. Aquí han sido muy importantes las conversaciones con hospitales. Entiendo, ¿verdad? Lo que estás comentando. Sí, sí, sí. Y con investigadores en general. Con investigador, es verdad que cuando nos presentamos a la empresa, a cualquier producto, vamos, a cualquier investigador, enseguida nos entiende, lo comprende perfectamente, y se pone a trabajar y enseguida nos da feedback y es muy rápido. Cómo cualquier investigador enseguida detecta qué es lo que puede mejorar la aplicación. Enseguida, enseguida, sí. Pero hemos tenido muy buenas experiencias con hospitales, pero es verdad que hemos tenido mucha mejor experiencia con universidades. El investigador en un centro de investigación dedicado a la universidad es uno de los que más identifica el valor dentro de nuestro producto. Seguro. Vale, entonces, sobre el punto 2, que es con el que comenzasteis, el desarrollo del nuevo fármaco. ¿Cómo podéis desarrollar el fármaco vosotros con colaboración de quien nos diera los datos? ¿Iban por ahí los ticos? No, 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 por ejemplo, no, bueno, yo no descarto nada, pero no, 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 el sentido, por ejemplo, es que un investigador quiere desarrollar, quiere investigar sobre un nuevo compuesto que le interesa, o lo que sea, porque está desarrollando un fármaco, o porque están en investigación o lo que sea, o quieren atacar a un gen porque han creído oportuno. Nosotros lo que le vamos a hacer es, si ellos normalmente tardarían seis meses en determinar o tener la posibilidad de saber si ese camino encogido es el correcto, va a ser exitoso o no. Bueno, bueno, exitoso, en medicina, exitoso puede ser también saber que no es buen camino, porque ayuda siempre a los investigadores. En este caso, exitoso en que va a tener, el cliente va a llegar a buen puerto. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar predecir prácticamente en cinco minutos o en nada, en nada de tiempo, ese camino de seis meses. De tal manera que rápidamente va a poder identificar si tiene otra sinergia, si ese camino que ha escogido es correcto, si ese desarrollo que ha apostado puede, a lo mejor, estar en el mercado saturado, entonces no le va a aportar nada, y aquí hay demasiada información de esa molécula, por ejemplo, y no va a aportar nada y no es novedoso. Por lo tanto, investigar sobre eso no tiene sentido, o al contrario, es decir, es tan novedoso que puedes pasarte de novedoso y no tener sentido. También puede ser que le ocurra que investiga sobre un gen y un tumor que tampoco tiene sentido, que va a encontrar que no, que ya, o al revés, o vamos a intentar predecir siempre eso. ¿Para qué? Para ahorrarle tiempo en la máxima investigación. Es decir, vamos a intentar replicar lo que haría en un laboratorio de manera computacional. Es el objetivo nuestro, efectivamente. Entonces, normalmente estos investigadores se están analizando con puestos nuevos, realmente no son fármacos. Claro, claro, es el inicio, es el inicio. Ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar más valor. Y si lógicamente, cuanto más vayamos desarrollando y más final vayamos teniendo, pues lo que nos está pasando, bueno, seguramente le volveremos a ese santito al siguiente paso, que ya será más otro tipo de desarrollo y más de fármaco computacional. Pero ahora mismo... El cliente tipo es tu socio, realmente. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que nuestro producto está diseñado por y para, seguro. ¿Por qué? Porque es el que entiende más. Si cada vez que me encuentro con un target o con un usuario, es investigador puro y duro de la laboratoria, lo entiende perfectamente y simplemente la universitaria de San Alberto, seguro. Esos compuestos que están desarrollando investigadores como Alberto, después ellos los pueden licenciar para que una farmacéutica elabore un fármaco. Pues un poco el proceso... Sí, sí, sí. A ver, hay muchas variantes, pero una de ellas es esa, evidentemente. Si es una universidad, finalmente sacará una espina para desarrollar ese compuesto y formar un fármaco. O si es una pequeña farmacéutica, como son nuestros usuarios, pues irán por ese camino y lo desarrollarán ellos. Evidentemente con un poco más de certeza en el éxito de poder desarrollar ese fármaco. Ya que estamos hablando, el fármaco se tarda de media a 10 años. Solo el 8% de las entidades moleculares que se empiezan a estudiar llega a buen fin. Con lo cual ahorrarle 6 meses parece poquito, pero le estamos ahorrando mucho camino. Más de lo que tenemos. Vale, luego has comentado también las pequeñas biofarmas. ¿Estáis trabajando ya con alguna? Bueno, sí, sí, sí. Tenemos en Asturias, tenemos también una pequeña en Nueva Zelanda incluso, porque es verdad que es un producto que ahora tenemos a diferentes usuarios en bastantes países del mundo. Pero sí, tenemos aquí dos casos en España y uno en Nueva Zelanda, así que son pequeñas farmacéuticas que precisamente quieren eso, predecir o que les ayudemos a predecir si el cambio está usando, si es correcto o si hay algún tipo de sinergia que puedan conseguir o una combinación de otros moléculas. Vale, entonces vosotros, vuestro programa entiendo que lo utilizan a través de la nube, ¿no? Lo utilizarán en Nueva Zelanda, no creéis que lo llevéis allí, ¿no? No, 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 no. Vosotros tenemos un sistema de acceso a través de la nube y ahí, ¿qué hacéis? ¿Alquiláis el acceso o cuál es vuestro modelo de negocio? Sí, es suscripción. En principio es suscripción. Es verdad que también nos está saliendo una cosa que es un custom report, que sería un informe a medida. Por ejemplo, en el caso de la farmacéutica, son los que nos piden. Un informe a medida para desarrollarlo, porque le da validez. Pero en principio es por suscripción. Suscribes y te van dando actualizaciones automáticas, mejorando el algoritmo y siendo cada vez más precisos. ¿Y cómo habéis llegado a estos clientes? Es decir, a Nueva Zelanda, por ejemplo, habrá sido por algún contacto intermedio, imagino. Bueno, eventos. Eventos hemos tenido Biofarma América, Biochaiwa y Biohido, que asistimos como empresa. Han sido eventos online, porque evidentemente ahora todos los eventos son online. Pero ahí son reuniones uno a uno, desde que vamos intentando contactar con ICEX de sus usuarios. También es verdad que un usuario llama a otro. Eso también nos está pasando. Con el ICEX también trabajamos mucho. De hecho, estamos en ese comercial, terminando en ese comercial ahora mismo con Australia también. Y bueno, pues apoyándonos en instituciones. También nos ayuda mucho. Bueno, en una empresa como la vuestra, donde la tecnología es clave, necesitáis gente muy especializada. ¿Cómo vais con ese tema? Porque ahora me estabas comentando que estás haciendo una entrevista, expertos en Machine Learning, ¿no? Exacto. Bueno, ahora mismo nos han concedido el programa de OTEC para la gente que viene. Y eso nos ha supuesto que tenemos que contratar cuatro personas. En ese proceso estamos. Dos perfiles son muy altos. Son de señores de Manchester Learning y de sacos también. Pero bueno, ahora mismo, yo creo que la persona que acabo entrevistada está aquí en Vivao y vamos, acabamos de no chocarnos la mano, que no se puede, pero sí de llegar a la puerta de la computación. Tenemos otro perfil de informático. Machine Learning hay muy poquitos ahora mismo en el mercado. Sí, sí, sí. También, eso también lo entendemos, que la experiencia no ha sido un requisito fundamental. A nosotros, querer aprender, sí que tener una base mínima, que es lo que queríamos, pero sobre todo ganas de aprender un proyecto tan grueso como el nuestro y tan difícil de realmente demostrar. Con lo cual, es más, buscamos a su gente que quiera aprender mucho y vivir un proyecto como el nuestro que es este. No sé, ¿cuánto cobra un experto en Machine Learning a día de hoy? Así de media, ¿eh? No te digo lo que va a cobrar. Bueno, nos gustaría que cobrase mucho más, pero bueno, puede estar entre, acercarse a los 40.000 euros, perfectamente. Sí, sí. Ahí, si es serio, debería saber mucho más, el perfil es mucho más alto. Claro. Sí, sí. Pero uno medio, uno normalito, puede cobrar 40.000 euros. No sé, sí. En este año que estamos, sí. Si tiene mucha experiencia, sería más. Nosotros, nuestro margen no nos permite personalizar. Por eso también nos estamos mal limitados. Pero sí, sí, sí. Es que con esos precios, ¿es caro montar una empresa como la vuestra? Es caro, es caro. Sí, sí, sí. Es caro. Tener en cuenta que nosotros meditamos todo el personal que siempre se ha licenciado, como mínimo, ya sea biólogos, bioinformáticos o discomáticos en este caso, y preferentemente se tiene un doctorado mucho mejor porque es investigación por ayuda. Sí, sí, sí. Es caro. Somos conscientes de ello. Es la dificultad que a veces tenemos cuando nos juntamos con inversores, que la carga de personal es alta y no sabemos. Un hándicap. Eso es lo que venía. Ahora, ¿cómo financiáis todo esto? Bueno, me has hablado de programas públicos, ¿has mencionado alguno? Sí, bueno. Sí, sí. Hemos tenido una banda de financiación en mayo. Eso nos permitió lanzar el salto para realmente ponernos en marcha. ¿Nos hablamos de capital riesgo entonces, Luis? Sí, sí. Capital riesgo total. No sé si es público quien entró, si se puede decir, ¿eh? Bueno, fueron, fueron, no, fueron particulares. Fueron cuatro empresas y cinco particulares. ¿Fueltamos personas con diversión? Sí, cuatro empresas. Sí, sí, cuatro empresas. Fueron todos muy cercanos, es verdad. Eran todos gente muy, pasamos cercana, los que se llamaban los tres Fs, ¿no? Fools, friends, and... ¿Cómo es? Friends, Fools... No, no me acuerdo ahora mismo. Friends, Fools, and Family. En Family, exacto, exacto. En este caso no era Family, pero eran Fools y friends. Pero es verdad que funcionaron nosotros y montamos esa ronda. Estamos ahora mismo en una segunda ronda. En este caso sí que estamos, ahí sí que es privada ahora mismo, pero estamos intentando levantarla para este primer trimestre de este año. Y gracias a Neotech... ¿Qué es lo que pasa, Luis? Estamos en 200.000 euros ahora mismo para completar el Neotech, para poder completar Neotech, ya que de Neotech nos han dado a fondo perdido 230.000 euros, si no recordar. Y eso, bueno, pues nos va a ayudar mucho al primer, sobre todo, el primer semestre. Lo mismo, contratar personal y lanzar... También es verdad que... Ambas de excedente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este año además esta convocatoria ha sido bastante difícil porque ha habido mucha empresa que se ha presentado, como era lógico también, y bueno, pues hemos conseguido obtener este programa. Sí, ha sido bastante difícil, como nos comentan, y bueno, pues así son. Eso 20% de los efectos presentados lo han conseguido. Y bueno, yo creo que nosotros es verdad que somos investigación pura y dura y bueno, no sé. Entiendo que... ¿Qué tal vais con la captación de los 200.000 euros? Bien, bien, bien. A veces un poco recibimos a un no, o no sé, en fin, ya sabes todo como es, pero ahora mismo yo soy optimista. Estoy optimista, sí, sí. Por parte también hay una parte importante que después ya la veremos enseguida. Sí, sí, sí. ¿Los mil euros es una cantidad razonable? Es 8 mil. Sí, sí, es que estoy bien. Es que lo que hacemos... Que no van a entrar en cantidades tan pequeñas, claro. Claro, no, no, exacto, exacto. Eso también es verdad. Pero bueno, también en el momento en que nos encontramos, que todavía no hemos dado el salto realmente a facturar como tal. Hemos facturado un par de contratos, pero por el momento en que nos encontramos hemos preferido más bien que nos testeen. No tenemos lo que muchos nos requieren, que es que en el tiempo ingreso sí tenemos una tracción. Entonces, bueno, sabiendo que también no contamos con esa tracción, ha habido que el difícil sea un tipo de perfil diferente. Pero bueno, yo soy optimista y creo que sí. Pues ahora los retos más inmediatos, la captación de ese dinero, evidentemente. Estarás muy centrado en ello. La captación del personal para poder realizar el proyecto, claro. Y a nivel de producto, ¿qué es lo que estáis ahora mismo? Pues vamos a ver, tenemos esas dos líneas que decías y la tercera, que es la del marketing, que es también montar el departamento de marketing más comercial para que realmente el producto no sea únicamente científico, sino que demos algo que realmente sea agradable al usuario. Porque ahora mismo, a veces, la mayor crítica en el análisis es muy duro, muy científico. Entonces, bueno, pues también esa parte de mejorarla. Pero principalmente queremos darle una lavada de cara a nuestro algoritmo, dar el salto a Deep Learning. Estamos en Machine Learning ahora mismo, que sería la fase que nos encontramos. Pues darle esa segunda capa al introducir lo que tenemos ahora mismo, cinco bases de datos, esperando ser trabajadas y analizadas para meter muchas más variables. Porque ahora apenas metemos cinco variables y hay que meter muchísimas más. De eso estamos hablando del primer trimestre a muerte con ello. Esas cinco variables que utilizabais hasta ahora, ¿cuáles son? No, son toxicidades, biomarcadores, el gen, el tipo de tumor, evidentemente, y fármacos es combinacional, por ejemplo. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un recorrido completo del proyecto. Y nada, solamente me queda desearos muchísima suerte y que vaya bien ese cierre de esa ronda, lo primero de todo. Bueno, pues oye, muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias también por dar esta oportunidad de dar visibilidad a nuestro proyecto, que es una de las cosas que también nos viene siempre muy bien a proyectos como el nuestro. Y de verdad muchísimas gracias. 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 Gracias.